Música Rockefeller III afirmó El camino a la felicidad Yace en dos principios sencillos Descubra lo que le interesa Y hace bien Y una vez descubierto Métale toda su alma Cada onza de energía, de ambición, de habilidad natural que tenga Para el viejo filósofo La frase exterior Se aplica como anillo al dedo a los cuatro puntos cardinales Del humor del noreste mexicano Que son Don Elmerengildo, el maestro Torres Armando Fuentes Aguirre Catón Don Celedonio Junco de la Vega Y Armando Jiménez, el de Picardía Mexicana En el humor de nuestra región Ellos han sido capaces Con su genio y talento De marcar la diferencia Porque han hecho lo que saben hacer Lo hacen lo mejor que pueden Deseando con tanto amor Y tanta intensidad Adentrarse en la sabiduría popular Que han fortalecido el oficio de su vida Han llegado a los entresijos del humor popular Porque tomaron la valiente decisión De disfrutar su tarea De gozar la vida a tal grado Que vivieron, que viven Para trascender en el respeto En el respaldo y rescate De nuestra rica cultura popular Parafraseando a Einstein Dice el filósofo En el humor Nada se crea Nada se destruye Solo Se transforma Gracias No 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 Gracias.